Hola a todos los viñedictos aquí voy con mi super máquina de precisión no es broma, esto es super preciso yo cuento racimos y el dato que da es preciso os quería comentar bueno, era una broma pero es verdad mirad, esta viña la hemos transformado a un sistema de conducción en WIJOT era un cordón royal con dos brazos y lo hemos cortado y hemos hecho un WIJOT ¿por qué? porque esto es un Jebus Traminer que sus producciones eran bajísimas estaban a 300 gramos por cepa o algo así quizás en el mejor de los años ¿cuál es el problema de esta variedad? y es que su fertilidad por yema es muy baja o sea, en un pulgar normal en una poda dos yemas su fertilidad es prácticamente nula aquí solo hay un racimo ¿por qué? porque la fertilidad la tiene sobre todo en las yemas en las yemas a partir de la quinta entonces si nosotros hacemos una vara nueva como es este caso en WIJOT pues tenemos que hemos pasado ahora estoy haciendo los controles porque hemos dejado testigos esta zona está sin transformar y esta zona es la que está en WIJOT y es la misma parcela mismo suelo y todo y en el lado de WIJOT estamos en 16 racimos por planta que no es ninguna barbaridad pero bueno, está bien y aquí estamos en 4 fijaros que hemos multiplicado por 4 la capacidad productiva de la planta solo por cambiar el sistema de conducción las yemas que hemos dejado no son mucho mayores no hemos dejado más cantidad de yemas pero sí que las hemos dejado de otra manera en lugar de dejar de 6 pulgares de 2 yemas o sea 12 yemas hemos dejado una vara con 12 yemas entonces ¿qué pasa? que en esa vara hay más fertilidad las yemas a partir de la tercera cuarta, quinta son mucho más fértiles entonces es una manera de reconvertir un viñedo que estaba bocado al arranque porque era inviable la producción imaginaos a cuánto hay que vender el kilo de uva para producir en secano 300 gramos por cepa y encima en ecológico con unos costes de producción que no son tremendamente altos pero que por hectárea pero claro si lo repercutimos a los kilos pues sí ¿no? entonces fijaros el cambio que ha generado pues al final es tomar una decisión una decisión en base a datos porque esta viña me produce poco hay que saber por qué o sea el racimo es pequeño pues también es una pues es una motivación la fertilidad de la planta es baja pues analizar todos estos aspectos para tomar la determinación de ¿qué hago para revertir la situación? entonces bueno pues hemos multiplicado por cuatro ahora habrá que esperar a ver qué sucede en la campaña ¿no? pero bueno el potencial productivo ya es cuatro veces superior en la zona de Gullot frente a la zona de 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 vasos tradicionales ¿esto quiere decir que lo tengo que hacer en todos los viñedos? no tendré que analizar qué busco qué calidades busco qué objetivos productivos busco etcétera ¿no? pero bueno como una estrategia en función de 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 los datos nos puede nos puede generar resultados muy interesantes un saludo a todos ¡há! 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 Gracias.